Adiós Para siempre amor, para ya no volver Mujer de mi alma y mi ser te deseo En tu vida lo mejor Debo decirte adiós No te guardo rencor Tú has sido imposible Para mí, sé feliz Y que encuentres el amor Nuestro amor no pudo ser Ya lo nuestro terminó De nada me sirvió Entregarme A ti Tu amor fue para mí De estrella en alta mar Difícil de alcanzar En esta noche oscura Yo me voy Me voy de ti En esta noche oscura Me voy de ti En esta noche oscura En esta noche oscura Me voy de ti No te podré olvidar, pues en mi alma vivirás Mi corazón llorará, llorará al saber Que conmigo no estarás Nuestro amor no pudo ser Y ya lo nuestro terminó Entre los dos de nada me sirvió Entregarme a ti Tu amor fue para mí Una estrella en alta mar En esta noche oscura Yo me voy, me voy de ti Música Música